Señorita, ahora pues están altísimos los precios, anteriormente todavía era más cómodo en el mercado, todas las cosas, pero ahorita está por lo mismo. Hemos conocido la historia de esta ollita común San Albino, que desde hace más de 27 años viene funcionando y dándole de alimentación a generación tras generación. Nicolás, comentarte que estas mamitas hacen hasta lo imposible para que estas familias puedan llevar el alimento a sus hogares. Desde hace un mes ya, ellas ya no pueden comer arroz porque ya no les alcanza, Nicolás, debido al incremento del precio de este producto. Vamos a ingresar para conocer la historia de ellas, ya que también donde estamos, Nicolás, es un local alquilado, por lo cual hacen el mayor de los esfuerzos para que puedan seguir solventándose. Vamos a hablar justamente con la señora Gregoria Alignan, ella es fundadora de esta ollita común, para que nos comente también cómo que desde hace 27 años ha tratado de sacar adelante esta forma de ayudar a todas las personas. Nicolás, hay que mencionar además que son más de 120 personas quienes se alimentan gracias a este apoyo, gracias a esta ayuda común, como bien lo mencioné. Señora, ¿qué tal, cómo está? Buenos días, envío para exitoso. Usted es la fundadora desde hace 27 años. Coméntenme, señora, los productos, el incremento de los precios de antes y de ahora, señora. Señorita, ahora pues están altísimos los precios. Anteriormente todavía era más cómodo en el mercado, todas las cosas, ¿no? Pero ahorita está por las nubes. Las cosas, ¿no? Pero ahorita está por las nubes, señorita. Y hay muchas mamás que realmente lo necesitan. ¿Por qué? Porque tienen niños pequeños. Lo he pasado, esa historia yo también, porque yo también he sido madre de nueve niños que eran pequeños, los he hecho crecer así, estando en el comedor familiar. Señora, ahora también saquenme de dudas. Usted ha pasado siete gobiernos, siete gobiernos desde que se fundó esta ollita común, señora. ¿Cómo es que esto ha cambiado en cuanto a los alimentos? Por ejemplo, un balón de gas, ¿cuánto le costaba antes? Anteriormente, primero cocinábamos con querosene, pero después ya hemos cocinado con gas, cuando una vez que ya salió gas. Pero ahorita el gas también ha subido demasiadamente. Un galón de gas está a 58, 55. ¿Antes cuánto lo compraba, señora? Antes lo compramos a 20 soles, a 15 soles el gas barato, ¿no? Siendo el mayor de los esfuerzos. Muchísimas gracias, Nicolás. Pero nosotros vamos a seguir conversando también con la señora Eneida Ollarse. Ella es representante justamente de esta ollita común para que nos comente, pues, su día a día y cómo es que ellas sufren también, Nicolás, para que puedan llevar esos alimentos. El mayor de los esfuerzos que hacen, tocando la puerta también de los mercados y que muchas veces se les cierra al ver que ya no pueden entregarle estos productos. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. En vivo para exitosa. ¿Cuál es el menú del día? Ají de gallina con sopa de trigo. Me comentaba que ustedes ya no comen arroz desde hace un mes, casi. No, no. Ya no hay arroz. De la municipalidad todavía no llega a los víveres. Por eso no podemos hacer arroz. Y con el dinero que nosotros estamos recogiendo de cada socia, estamos aportando 10 soles y 5 soles ponemos para el gas. Y con eso estamos hasta ahorita y estamos pagando el local también. A veces no nos alcanza. Las mamás tienen que ir al mercado y buscar lo más cómodo para que puedan cocinar para las mamás que muchas socias acá necesitan. ¿Ustedes mismas se autogestionan en cuanto a los alimentos? Sí, nosotras mismas con nuestro propio dinero. ¿No reciben apoyo del gobierno? No, ahorita todavía no. Desde el mes de diciembre no vienen los víveres hasta ahorita. ¡Exitosa! No vienen, no vienen. Señora, en cuanto a los alimentos, por ejemplo, sabemos que la carne es un alimento, un producto que está bastante elevado. ¿Hace cuánto ustedes no comen carne, por ejemplo? Ya, tiempo ya. No se puede acá, no, años. ¿Es imposible? Es algo imposible que se pueda comer carne acá en el comedor. No se puede. Solamente a veces compramos en el mercado, se compra este pollo, pero a veces las rabarías ahora porque ahorita no alcanza el dinero. No alcanza. Ya, señora, hemos visto pues este esfuerzo que hacen, incluso ustedes mismas traen productos de su casa también. Sí, también, sí, traemos así pan. Hoy día es ají de gallina, hemos traído pan, así las personas que nos sobran, un pancito, dos, tres pancitos. Lo traemos para poner acá, para que salga un poquito más el menú. ¿Y en algún momento también han pensado en cerrar, señora? Sí, pensábamos cerrar, por lo que también las señitas ya de acá nos querían desalojar, pero como tenemos varias madres, damos subsidios también a las señoras que necesitan. Entonces, nos damos, como gracias exitosa que nos han donado, con eso, hemos comprado arroz, hemos comprado aceite y hemos pagado, aunque sea, dos meses del local. Por eso ya seguimos acá con la señora. Gracias exitosa que nos ha donado, ¿no? Con las personas que nos han llamado. No será poco, pero muchísimas gracias por las personas que nos han donado. Señora, y ahora ya viene temporada de invierno. El frío ya se apodera de nuestros cuerpos. Ustedes son más de 120 personas quienes se alimentan a través de esta ollita común. Me comentó también que son más de 60 niños. En cuanto a ellos a la alimentación, ¿tratan también de hacer alimentos, comidas que puedan ayudarlos en cuanto a la nutrición? Sí, sí, señorita. Sí, lo cocinamos acá, pues como del vaso de leche, eso sacamos, ¿no? Y más es que acá sopi segundo no hacemos nada. De arroz no se puede. Y aceite tampoco no hay. Aceite tampoco, que son productos elementales para poder cocinar. Muchísimas gracias, señora. Para ellas desde muy temprano vienen, Nicolás, como lo comenté, para que puedan solventar esta ollita común que desde hace un mes ya no comen arroz porque ya no les alcanza. Van a los mercados y no les dan los productos. Y la única alternativa que tienen es poner cada una de su bolsillo para que puedan seguir con esta ollita común. Una situación que se repite en muchas de las ollitas que hemos visto, hemos seguido y que pues ahora hemos llegado y hemos visto cuál es la realidad de ellas. Son más de 120 personas, importante ese número, los cuales se alimentan de esta ollita común. Y sobre todo los niños, Nicolás, quienes también vienen y pueden alimentarse, llevar un plato de comida a sus hogares. Mientras tanto, entonces, esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana. María Estefan y Tiznado para Exitosa Perú en Lima, 95.5 de la FM en mayo. Las Voces de las Madres del Perú contigo, Nicolás.